Es el tema central del día, lo que está sucediendo en el recinto de la Cámara de Diputados esta sesión maratónica, el nuevo proyecto de la Ley Bases. La discusión a esta hora con repercusiones y aquí están. Si el compromiso de los presidentes de bloques y los bloques del acompañamiento es así, bueno, vamos a acompañar esta ley. En el caso nuestro nos hemos comprometido desde el principio a acompañar. Creemos que es importante el acompañamiento de esta ley y que nosotros mañana tendremos sin duda la Ley de Bases y el paquete fiscal aprobado. ¿Cómo es el panorama con los otros bloques? ¿Usted tiene diálogo? ¿Le dicen que van a acompañar? ¿Va a haber temas a tratar? Mirá, hay un compromiso de los bloques en todo el trabajo que venimos haciendo y por eso hay una ley de consenso. Así que si se cumple con el consenso, no vamos a tener ley. Esperemos que esto se produzca a primera sola de mañana. Es volver en norma 100 años para atrás toda la reforma previsional. 9 de cada 10 mujeres no nos vamos a poder jubilar y 7 de cada 10 varones. Yo no sé si todavía se ha tomado conciencia de esto porque han denominado reforma light. De light no tiene nada. Yo recién dije una reforma heavy. Heavy contra el pueblo. Y en medio de todas estas repercusiones nos vamos ya en vivo adentro del recinto del Congreso de la Nación. La diputada Arrieta está en este momento, es la diputada de la Libertad Avanza, dando sus palabras en este momento en medio de este álgido debate. Escuchamos lo que está pasando. Y quiero hacerles una reflexión porque el espejo es nuestro mejor reflejo de que acá hay muchos que hablan de los trabajadores pero son más capitalistas que los propios liberales. Quiero dar gracias a los trabajadores como ser las Fuerzas Armadas y de Seguridad que por muchos años los han también demonizado, les han quitado los privilegios. Aquí se habla acerca de educación pública, se habla de salud pública cuando los hospitales militares, la familia militar pone entre todos dinero la cooperadora porque ni siquiera tenían sábanas y los colchones estaban prácticamente deteriorados. Eso es lo que nos dejó tantos años de desidia, de marginación. Eso es lo que nos dejó tantos gobiernos populistas. Y también quiero resaltar a aquellos policías de la PFA que me acompañaron a cruzar la calle porque un grupo de violentos se me acercaron para querer patotearme y no veo que acá ninguna mujer, inclusive de la oposición, se haya manifestado por lo menos su solidaridad conmigo.